Resistiendo en tu cara. Edición en línea 20-21. Arte en lo profundo desde el sur del conurbano. Resistiendo en tu cara es un ciclo hecho a pulmón por un colectivo de artistas de diversas disciplinas. Tanta suma de talento merece una retribución. Por eso te invitamos a realizar tu aporte en los links publicados en comentarios abajo o en el código QR que aparece en pantalla durante la emisión. No sean canutes. Aflójenles cocodriles. Cada vez que pienso en vos me animo. Voy soltando cosas al pasar y dejo al azar este camino. Como quien te mira al regresar. Cada vez que el alma se dilata el cuerpo pierde expansión. El cuerpo quiere calma. Y esa sensación en el ombligo son raíces de flor a nacer. Cada tallo un nuevo suspiro que hace rimas con tu desnudez. Cada vez que el vuelo pierde expansión. Cada vez que el tiempo no te alcance y el vuelo pierda resplandor. El cuerpo quiere calma. 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 La ciudad es la ciudad así Hay miradas que no elijo Pero qué más Hay millones de personas Allá afuera Amores que se escapan De aquel abrazo ausente Son silencios que me hacen No ser omnipresente Hay miradas que no elijo Pero qué más Hay recuerdos que no elijo Pero qué más Hay miradas que no elijo Es allá afuera Amores que no elijo Amores que no elijo Amores que no elijo Amores que no elijo Cuántos deseos pasan Cuántas historias veo florecer Mi espejo es la guitarra Mi voz es el reflejo del ayer Un día Tu luz será Mis días Te buscarán Allá en lo más profundo Habitan los silencios Habitan los silencios Donde guardo Un puñado de estrellas Que fui juntas Que fui juntando Que fui juntando Mientras vos dormías Un día Mi luz será Tus días Me encontrarás Me encontrarás Un día Un día La luz será Las vidas Se cruzarán Tras Un día La luz será Se cruzarán La luz será Te buscarán Un día haftén Dejad Cuatro Un día Gracias por ver el video 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 Voy por mi camino dibujando Gracias por ver el video 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 Voy por mi camino Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video